Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, desafortunadamente Demi Lovato acaba de unirse a la larga lista de celebridades que han sido blanco de piratas informativos. ¿Quieres enterarte exactamente qué fue lo que sucedió? Bueno, en Chicas Cosmo te presentamos, Demi Lovato es hackeada y publican imágenes íntimas de ella. Así como lo escuchas, nuestra queridísima Demi Lovato vuelve a vivir un momento desagradable en esta ocasión por culpa de los piratas informativos o mejor conocidos como hackers, los cuales tomaron por sorpresa a todos sus fans cuando publicaron fotos íntimas y supuestamente desnuda de nuestra queridísima Demi. Los fans notaron un extraño mensaje en la cuenta de Demi Lovato el día jueves por la tarde, el cual decía, únete al servicio de discordia para mis desnudos. Aparentemente, el enlace conducía a varias imágenes precisamente de una mujer morena, la cual se encontraba completamente desnuda y que presuntamente no era otra más que Demi Lovato. Además, la publicación también prometía un video sexual para todos aquellos que siguieran el enlace, así como toda clase de contenido erótico, el cual protagonizaba Demi Lovato. Según los informes, el equipo de Demi rápidamente se apresuró a tomar medidas y eliminaron todas las publicaciones de la historia en menos de una hora. Hasta el momento se desconoce exactamente quiénes son los que hackearon la cuenta de Demi Lovato y si realmente las imágenes que aparecieron en la red social son de la cantante. Pero dicho esto, y después de todas las últimas experiencias que ha vivido Demi, los fans decidieron unirse para mostrar su apoyo a la cantante, manifestándolo en las distintas redes sociales. Mensajes como Demi Lovato estuvo a punto de morir hace un año, perdió a uno de sus amigos más cercano hace tan solo unos días debido a la lucha por las drogas y ahora alguien siente la necesidad de hackear su Snapchat y filtrar fotos de ella. La verdad es que el mundo me hace sentir físicamente enfermo. Alguien más dijo, sobredosis, suicidio, salud mental, violación de la privacidad, etc. Son cosas de las que uno no puede burlarse y luego actuar como si nada hubiera pasado. Aprendan a ser humanos. Además, los mismos fans se unieron para compartir imágenes completamente vestida de Demi Lovato con el hashtag Demi Lovato, con la única intención de demostrarle que están con ella y que lucharán para que nada malo le pase. ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad es que a mí todavía me resulta un poquito difícil de creer que las celebridades, sobre todo siendo figuras públicas, se expongan desde el principio a tomarse estas imágenes si saben que corren este riesgo. Pero aún así, si quieren hacerlo, es su vida. Así que nadie debería tener miedo que se violara su privacidad, como se ha hecho con todas estas celebridades. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.